Como sabemos, el Guilán Barra es una enfermedad que se reportan casos anualmente, pero durante estas últimas semanas se ha identificado un incremento por encima de la cantidad usual de casos que se presentan durante los años. Converso a esta hora con Ricardo Peña, asesor del despacho ministerial de salud sobre este asunto. Qué gusto saludarlo, señor Peña. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Hola? Sí, está en la comunicación el señor asesor del despacho ministerial para hablar sobre Guilán Barra, para que me diga cuál es la situación ahora mismo. ¿Cómo andamos en el tema de Guilán Barra? ¿Hola? Esta es la hora. Estamos a las seis de la mañana con 24 minutos. Se ha confirmado ya. En Chiclayo el primer caso. En Chiclayo el primer caso. Ya vamos por varios casos que estamos principalmente en el norte. Y hay ahora mismo dos sospechosos. Ahora. Y entre los sospechosos incluso una menor de edad. El problema serio que tiene el asunto de Guilán Barra es el tratamiento. Cuesta 1.500 dólares. No hay inmunoglobulina. Dice la viceminista que ya se ha comprado. Y veremos qué es lo que ocurre cuando llega ese medicamento tan importante. ¿Ya estamos con él? ¿Sí? Señor Peña, ¿me escucha usted? Claro y fuerte, Manuel. Buenos días. Qué gusto saludarlo. Muy buenos días. Gracias por respondernos. Ricardo Peña, asesor del despacho ministerial de salud. Explíquenos, por favor, cuál es la situación de Guilán Barra, principalmente en el norte del país. Muy bien, gracias a usted, Manuel, por la invitación. Efectivamente, ahorita tenemos un incremento de casos que se ha suscitado a partir de la semana 24, inicios del mes de junio. En las regiones de Piura, Lambayeque y La Libertad, fundamentalmente. Como sabemos, el Guilán Barra es una enfermedad que se reportan casos anualmente, pero durante estas últimas semanas se ha identificado un incremento por encima de la cantidad usual de casos que se presentan durante los años. Eso ocurrió de una manera mucho mayor en el año 2019, ocasionando un brote importante. Actualmente, el Ministerio de Salud ha desplegado las acciones necesarias para la organización de los servicios de salud para dar respuesta a la atención a estos pacientes. El tratamiento, como bien lo has mencionado, está dirigido a la utilización de inmunoglobulina y además existe también la alternativa de plasmaféresis. Ahora, lo de plasmaféresis, lo de plasmaféresis, que es un procedimiento que pueden hacer algunos pocos hospitales, ¿no? Exactamente. Se ha mapeado en todo el país. Diez hospitales se desarrolla este procedimiento. De las regiones identificadas, está en la región de Piura, tenemos hospitales que desarrollan esto. El Hospital Santa Rosa desarrolla plasmaféresis en La Libertad. Tenemos el Hospital Regional Trujillo y los diferentes hospitales de Lima. Entonces, ¿qué es lo que se ha dispuesto en locales donde se dispone de inmunoglobulina? Los pacientes están recibiendo, incluso se ha mapeado, actualmente tenemos 413 ampollas en stock a nivel nacional y se está haciendo una distribución a los pacientes que requieren igualmente los insumos para el procedimiento de plasmaféresis. Para el plasmaféresis se necesita un kit, además de albúmina y obviamente catéter de alto flujo, una serie de insumos que se están, la Dirección General de Operaciones del Ministerio de Salud ha mapeado y está haciendo una redistribución con efectivamente los pacientes de acción oportunamente del tratamiento. Ok, es decir, en el tema del procedimiento de plasmaféresis a Piura, a Lambayeque y a La Libertad, ¿puede asegurarse desde Minsa que no va a faltar los insumos correspondientes para el procedimiento? Exactamente, se está trabajando precisamente en la redistribución con el objetivo de que no falten los insumos para estos pacientes. Además, es preciso informar que algunos pacientes, por ejemplo, hemos tenido un paciente en tumbes en donde no existe, pues como le he mencionado, un incremento de casos, pero como yo le he mencionado, existen casos dentro del margen de la cantidad regular de casos que ocurren en nuestro país que por la ausencia o la falta de equipamiento para poder hacer el tratamiento, o sea, plasmaféresis, se ha trasladado a Lima, se ha implementado un puente aéreo para poder trasladar a los pacientes, en este caso de tumbes, se ha trasladado al Hospital Hipófito I, en Cajamarca también se ha trasladado al Hospital Arzobis, para poder que estos pacientes efectivamente reciban el tratamiento. Entonces, se está implementando todas las estrategias necesarias para que los pacientes reciban el tratamiento. Ahora, el ministro ha anunciado que no va a haber muertos por el tema de Guillain Barré, es lo que ha dicho, nadie se va a morir por Guillain Barré. Hay cuatro muertos por Guillain Barré, esto desmiente al ministro, ha pasado algo, no es en su gestión, ¿qué explicación puede darse a este asunto? Nadie se va a morir por Guillain Barré y resulta que tenemos cuatro muertos hasta ahora. En realidad, lo dicho va directo a que el Ministerio de Salud esté implementando todo lo necesario para que los pacientes reciban el tratamiento. De verdad, lo importante es que se están comunicando las necesidades y las estrategias que se están implementando. Lo dicho por el ministro César Vázquez ha sido claro en definir de que no va a fallecer pacientes por falta de tratamiento. Si se revisa explícitamente lo que dijo fue eso. No está bien nuestra comunicación, pero me tengo que ir a la pausa. Ojalá podamos venir con Ricardo Peña, asesor del despacho Ministerial de Salud. Estamos hablando de Guillain Barré. Me tengo que ir a la pausa porque más toca y ojalá en ese tiempito mejoramos la señal y con un par de preguntas más después de la pausa terminemos la conversación. Regresamos inmediatamente. Estamos en exitoso y somos la voz que integra el Perú. Nosotros conversábamos y en buena hora seguimos con él y ojalá haya mejorado la señal con Ricardo Peña, asesor del despacho Ministerial del Ministerio de Salud. Valga la redundancia. Y hablamos sobre el tema de Guillain Barré y de lo que está ocurriendo principalmente en el norte porque es como el dengue más o menos. Es un asunto que está focalizado y está principalmente entre Piura, Tumbes, que también ha tenido algunos casos, La Libertad y Lambayeque, Chiclayo, Lima también. Y nos está señalando cuáles son las acciones que estaría tomando el Ministerio de Salud. Nos ha dicho que hay 413 ampollas de inmunoglobulina. ¿Entendí bien, doctor Peña, sobre el tema de Guillain Barré? Exactamente, Manuel, exactamente. ¿Y eso para cuánto tiempo nos puede servir? En realidad depende, el tratamiento tiene una dosis específica, ¿no? 0.5 gramos por kilo de peso por los ciclos de terapia son de 5 días. Pero para los casos que tenemos, que están marcados ahora mismo, ¿para cuánto tiempo? Así es. No, tenemos para los pacientes que están recibiendo tratamiento. Al momento, nos están alimentando con información la dirección de operaciones, la dirección general de operaciones. Tenemos 27 pacientes hasta el día de ayer en hospitalización. Tengo entendido que la actualización de la última cifra eran 26. En los diferentes hospitales que están prestando atención a los pacientes con síndrome de Guillain-Barré. Pero hay que entender de que la inmunoglobulina, hay pacientes que están recibiendo inmunoglobulina, hay pacientes que están recibiendo plasmaféresis, ¿no? Sí. Entonces, al momento estamos respondiendo a la demanda, pero sin embargo, la dirección general, perdón, el Centro Nacional de Epidemiología, que es el que hace el seguimiento, lo que se denomina vigilancia de la enfermedad, para identificar prontamente los casos, ha hecho un análisis prospectivo de la cantidad en los escenarios que estaríamos enfrentando en las próximas semanas. Y en función de esa proyección de casos, se ha planteado la compra adicional de todo lo necesario. Se está trabajando sobre una adquisición que ya se ha identificado un proveedor que nos podría vender en los próximos días de manera inmediata mil frascos más de inmunoglobulina. Bueno, la viceministra dice que ya compraron, ¿no? La viceministra ha dado declaraciones diciendo, la señora, la doctora Karim Pardo, diciendo que ya se ha comprado, que lo que están a la espera es que llegue este lote y que ella no podía dar una fecha. Yo quería aprovechar, más bien que está usted, para preguntarle si es que ya tienen la fecha, pero usted me dice que todavía no compran. ¿Compraron o no compraron? No, el proceso de compra es un proceso largo, ¿no? Se siguen algunos patos, la identificación inicial del proveedor, la identificación de cuántas ampollas se tiene. O sea, el proceso ya se inició, como lo ha mencionado la viceministra. Lo que hay que tener... Se ha iniciado el proceso de compra. Sí, tan pronto se tenga la fecha de arribo de los frascos, inmediatamente se va a comunicar. Se han planteado algún plazo, más o menos, de manera general, no una fecha precisa, pero ¿en qué tiempo estiman que podría estar llegando? Bueno, yo ahorita no estaría en condiciones de mencionar una fecha específica, pero sí lo que se está asegurando es de que sea lo más pronto posible. Se está acelerando todos los procedimientos necesarios para que se haga de manera oportuna, ¿no? Y la adquisición, en eso está trabajando el viceministerio de prestaciones, que es el viceministerio sobre el cual recae esta responsabilidad. Entonces, como le mencionaba, se está haciendo no solamente la previsión de la adquisición de la inmunoglobulina, sino también del otro tratamiento, que es la plasmaféresis. ¿Qué implica la adquisición de los insumos de la albúmina y todo lo necesario? Adicionalmente a eso, también es necesario comunicar que en Lambayeque, por ejemplo, ya se ha recibido, tengo entendido que está en procedimiento de implementación, un equipo de plasmaféresis para el Hospital Regional Lambayeque. Entonces, la Dirección General de Operaciones del Ministerio de Salud ha dispuesto el traslado de un equipo de especialistas para que hagan la capacitación en servicio necesario para que se pueda implementar cuanto antes este procedimiento para el tratamiento de los pacientes. ¿Se ha hecho o se está haciendo alguna investigación, doctor Peña, para establecer causas ahora mismo y vinculación probable con dengue, con cualquier otra enfermedad que está ocurriendo en el norte, por la coincidencia esta de que va mucho dengue y parecería como resultado el tema de Guillain Barré? Excelente pregunta. El Instituto Nacional de Salud está alcanzando los primeros resultados de los casos que se han, de los cuales se ha extraído la muestra. Según el datos del CDC que hace la evaluación, la investigación epidemiológica de los casos, se ha descrito que en una, en la mayor parte, casi el 50% de los casos estudiados, se ha identificado un evento infeccioso previo, pero de origen gastrointestinal. Esto es bien importante, y gracias por la pregunta, porque nos orienta a que la fuente de la infección previa que ocasiona este, a esta alteración inmunológica, vale decir, esta alteración de nuestros sistemas de defensa que atacan a nuestros propios nervios, es una infección gastrointestinal. Entonces, las recomendaciones, no es, mejor dicho, la hipótesis de la infección vinculada a estos casos de Guillain Barré, si bien, como bien lo mencionas, puede ser de cualquier tipo, infección respiratoria, infección metaxénica, como dengue, zika, mucho menos frecuente el dengue, pero mucho más frecuente es el zika, vinculada a Guillain Barré, pero está vinculada a una bacteria que se llama Campylobacter yeyumi. Entonces, la recomendación para la población en general es que se adopten las medidas necesarias sobre el lavado de manos, la adecuada preparación de los alimentos, evitar, por ejemplo, el consumo de alimentos fuera de casa, en, obviamente, expendios donde de repente no se tengan los cuidados necesarios para la preparación de los alimentos. Esto es muy importante porque la contaminación cruzada por esta bacteria que tiene una vía fecal oral está vinculada a estos casos y se ha aislado ya en estos casos. Ok, es decir, la puerta que abre al Guillain Barré es la infección gastrointestinal, lo que hay que evitar es esa infección precisamente y cualquier otra cosa que pueda producirla. ¿Cuál es la situación en Lima, doctor Ricardo Peña? ¿Cómo estamos en Lima respecto a Guillain Barré? Sí, como le manifestaba al inicio, el comportamiento de la enfermedad es endémico, no solamente en Perú, en todos los países de Sudamérica y afuera en otros continentes. Entonces, existe una cantidad esperada, entre comillas, por el comportamiento epidemiológico usual de todos los años. La incidencia de casos en muchos países varía entre 1, 1.5 a casi dos casos por 100 mil, 1.6 por ahí, por 100 mil habitantes. Dada la densidad poblacional de Lima, se esperan casos en una cantidad mensual en la capital. Efectivamente, en Lima se están presentando casos, pero haciendo el análisis de la tendencia desde el punto de vista epidemiológico, no se ha sobrepasado los niveles. ¿De cuántos casos hablamos? En lo que va del año, en lo que va del año, hay 157 casos, si no me equivoco, en todo el Perú, acumulados. En los años previos, por ejemplo, en 2022, el 2021, los casos estaban alrededor de 200, 220, 225 casos al año, en mediano o promedio, media. En el 2020, hubo dos brotes que dieron cuenta de casi 400 casos, y en el 2019 fueron mucho más en el brote, y hubieron 700 casos en el año. Ahorita estamos en 150, o sea, no hemos sobrepasado, pero en el análisis regional sí hemos detectado ese incremento. El promedio mensual en las regiones de dos a ocho casos al mes, en cambio en estas regiones que tú has mencionado al inicio, como bien lo mencionabas, Piura, Lambayeque, La Libertad, sí se ha sobrepasado esa tendencia. Ok, bueno, muy bien. Ha sido muy gentil, doctor Ricardo Peña. Gracias por responder, exitosa. Muchísimas gracias a usted. Asesor del despacho Ministerial de Salud, Ricardo Peña, hablando sobre la situación de Guillain Barret. Sigue siendo una amenaza muy fuerte, durísima en el norte, el norte que la está pasando realmente muy mal, este es probablemente el peor año después de muchísimo tiempo, para Piura, para Lambayeque, Chiclayo, para La Libertad, y para Tumbes también, así después del Yaku, que ha venido el niño costero que sigue complicando, el dengue, y ahora Guillain Barret. El compromiso del Ministerio de Salud, acaban de escucharlo, no va a haber ningún muerto como consecuencia de falta de tratamiento, ya sea por inmunoglobulina o el otro procedimiento que significa separar plasma de sangre y volver a colocarlo en el cuerpo, porque solamente se hacen en algunos pocos hospitales, no se hacen en todos los hospitales del Perú. No es un procedimiento que además sea cómodo y sea barato, pero según lo que dice el asesor, la decisión del Ministerio es que se vayan a implementar más laboratorios de esto. De hecho, están enviando al norte más laboratorio y personal para seguir trabajando en la capacitación.